¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y estoy aquí con mi amigo Jorjito Guayaco Vamos a jugar con él y vamos a jugar con la bolsita de la suerte Mi gente, esto nos va a dar suerte hoy día Las de todas mis moneditas Vamos a empezar con una Dola Voy a jugar aquí con mi amigo Vamos a jugar turnando Primero empiezo con un tiro de 3 Escoge 3, dale Ok Puede ser una gran elección, veamos Nada, ahora un tiro de 5 A las más probables que salgan Pero me olvidé de la manzana, dale, escoge 5 Hay pocas posibilidades de que gane el premio Pero si gana, ganará muy bien Ok, dóblalo, dóblalo Nada, solo quedan 4 Yo escojo 2 y tú escoge 2 Dale Nadie escogió eso, voy a dejar puesto 2 dólares de 1 Sí, voy a dejar puesto 2 dólares Ahí vamos jugando poco a poco, a ver Yo escojo 3 y tú escoge 3 Dale Aquí nos puede salir bien Vamos Nada 3, escoge 3 Ok Aquí puede ser un gran tiro muchachos Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Vamos a pasarlo, pasémoslo nomás Doblamos 20 Sí, 20 Bueno, tenemos 25 Yo escojo 3 y tú escoge 2 Dale Por favor, un premio a dólar mismo Nada, ahora vamos a un tiro más grande Yo escojo 5 y tú escoge 5 Ahí están, 5 2 Una más, una más se falta Ok, buen tiro Poco por favor Poco bar Nada, yo escojo 7 y tú escoge 7 6 y una 7 Dale 3, 4, 5, 6, 7 Dale Cereza no salgas por favor Vaya 10 Qué bebé Nos quedan 80 Son Son en total 16 8 y 8 6 6, 7 y 8 Dale Entonces coge los otros 8 Dale, empiezan Vamos Coco, naranja sería lo mejor No, no nos ha salido nada hasta ahorita muchachos Nos toca sacar Últimos 2 dólares Solo 2 dólares más le vamos a jugar Y unas moneditas más que tengamos por aquí Acá hay 10 Acá hay 20 30 Y 40 Ya con esto creo Vamos a ver primero tiros a cereza Despistemos un poco la máquina Otro tiro a cereza 2 2 Ponte 1 Uno más Ya, tiros de 5 y 5 Dale Coge 5 Rápido 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 Dale Bien Buen tiro Buen tiro Vamos Toma la cereza Teresa no salgas Vamos Otra vez doblemos No importa Ya, espera Espera No toques nada Nos queda unos 75 Primero yo escojo 8 Y tú escoge 8 O 10 Y 10 10 Y 10 3 4 5 A ver Voy escogiendo 10 11 12 Escogí 12 Escogí 12 Tú también 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 1 más 1 más 1 más 1 más Dale Vamos maquinita Por favor Vamos 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 Doblamos lo que salga Este es el último tiro Nada Mi gente Hoy día estuvimos de malas Muchachos En el próximo video será Así que espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Filas Chao Chao No olviden suscribirse